Después de 11 meses sin jugar Free Fire, hoy volveré. Pero para poder hacer eso, necesito una cuenta de Free. Y por eso ha venido hoy con Danny Gamer y su hermano, porque... Vamos a comprar una cuenta de Free Fire en la Deep Web. Bueno muchachos, ya tenemos la página aquí de la Deep Web. Como pueden ver, aquí en esta página existen diferentes cuentas de Free Fire. Les recomiendo a ustedes que no entren a esta página porque le pueden hackear sus informaciones. Sí muchachos, literalmente le pueden hackear su cuenta de Free Fire si entran aquí. Por eso el día de hoy nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Loco, bienvenidos a la Deep Web. Pero mira las intrusiones. Espérate, 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 espérate. Esas son las intrusiones. No utilizar por mucho tiempo. No te deshan a dos tiros. ¿Cómo de que no jugar en una cuenta se va cobrando sin la dos tiros? Solo utilizar, no utilizar de noche. Solo utilizar en la noche, o sea. Pero ¿por qué hay que utilizar en la noche? O sea, no se puede usar la cuenta en el día. Eso está parado, ¿no? Loco, yo creo que nosotros no debemos hacer esto. ¿Por qué no estamos metiendo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las más. Mira, cuenta Hickok. Pero ¿cuál deberíamos comprar nosotros? Cuenta payaso de la Deep Web. Diamante infinito tiene esa. Claro, pero eso se ve más falso que mi tío. Se ve muy falso. Dí que diamante infinito. ¿Tú estás loco? Es imposible. Y Maddie que no utilizaré Medie, no ha utilizado tiros. ¿Por qué? ¿Cuál cuenta deberíamos comprar, ustedes creen? ¿Por la Sakura? ¿Por la Sakura? ¿La Sakura? Claro. ¿Tú te imaginas que ese pase veterano que tenga esa cuenta tenga algo raro? No creo, no. Vamos a entrar. Loco, lo voy a comprar hoy. Compralo, cómpralo. ¡Cinco mil dólares! ¡Elgo ese! ¡Espérate! ¡Sei estrellas, loco! Parece como que la has recomendado mucho. Bueno, mire, realmente yo lo voy a hacer por el video. Pero tú sabes que cinco mil dólares, esa cuenta tiene que tener algo muy importante, si vale tanto. Loco, hay algo que tú no estás viendo. ¿El qué? ¡Cuenta maldita! ¿Qué es eso? Loco, esa cuenta tan maldita. Están diciendo ahí bien claro la cosa, loco. Muchachos, literalmente este video nos va a costar demasiado, así que les agradeceríamos a ustedes que hagan que este video llegue a cien mil likes y seguimos haciendo videos como el que están viendo el día de hoy. Yo me decidí y voy a comprar eso. Pero tú estás seguro de comprarla. Claro, vamos a comprarla. Loco, bien claro te decíamos, no compras. Vamos a comprarla. Te estás riendo tú por tu bien, yo no tengo que ver con eso. Loco, yo ya te estoy sudando, mire. Gente, la vamos a comprar. Gente, ya han pasado varias horas después que compramos la cuenta. Solamente estamos esperando, pero decía que llegaba a las 3 de la mañana y todavía no vemos futuro con esa cuenta. Ya, loco, yo te dije a ti que esa cuenta nunca va a llegar. Ya tenemos más de 3 horas aquí esperando y todavía la cuenta no llega. Loco, esa cuenta va a llegar, tranquilo. Tú estás desesperado. Yo te lo dije dos veces, no la compres. Te taparon con 5 mil dólares, loco. No, ya son las 3 de la mañana. ¿Qué hora? ¿Qué? Las 3 de la mañana, mire, ya son las 3 de la mañana. Ya me estás dando un sueño. Sí, las 3 de 35, Dios mío. Las 3 de 35, yo me tengo un sueño. Pero yo creo que no voy a esperar más allá. Loco, pero espérate. O sea, vamos a esperar hasta las 4. Si de aquí a las 4 no llega la cuenta, entonces tú te vas. Y nos quedamos yo y Daniel. ¿Yo es qué? Yo no, yo me voy también con él, mi hermano. No me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, tú piensas dejarme solo aquí, de qué. Bueno, pero es que dime, ya tenemos mucho rato aquí, no dais cuenta. Loco, pero podemos esperar un poquito más. Supuestamente a las 3 de la mañana ya iba a tener que estar aquí la cuenta. ¿Tú crees que me taparon? Pues a veces yo tengo esperanza. A ver, yo creo que me hay esperanza ya. Esa gente ya se le quedaron tu dinero, güey. Y eso, no hay forma de que te lo quede. Te lo dijimos muy bien, no la compres. Te arriesgaste y compraste. Mira ahora lo que está pasando. Sin lo cual, dice la cuenta. Loco, pero... Me está pasando. Gente, al final, creo que vamos a tener que olvidarnos del video. Porque la cuenta... ¿Es eso, Loco? ¿Y eso, Loco? ¿Por qué? ¿Loco, esa vaina haciendo así? Nosotros estamos solos, Loco. ¿Y eso? ¿Loco, esa vaina, sí? Loco, estamos solos y son las 4 de la mañana casi. Loco, no, 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 no. Espérate, espérate. ¿Tú estás viendo lo que está pasando aquí? O sea, no entiendo lo que está pasando. Güey, güey, entonces salí no el control, Loco. Esa puerta nunca ha abierto así. Exacto, es su primera vez que abre así. Pero, ¿quién tiene la llave de esa puerta? No, nadie. Nadie tiene esa llave. Loco. ¿Será la cuenta que llegó? No, como es como eso. ¿Quién va a traer la cuenta? Está abriendo, está abriendo, está abriendo. Loco, ¿se está abriendo la puerta? What the fuck, Loco. No me lo creo. Loco, hay que revisar la cámara. No, hay que revisar esa cámara literal porque eso no es normal. Loco, ustedes tienen esa cámara prendida allá arriba. Sí, sí, todo el tiempo te aprendí. Daniel, ¿tú estás seguro? Sí, estás seguro. Vamos a revisarla, venga, venga, venga. Eso es normal, lo que tenemos que soltar. Vamos a revisarla, vamos a revisarla. Loco, no, 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 eso está raro. Aquí tenemos la cámara. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la cámara que hay de afuera? O sea, ¿cuál es la cámara de afuera? Esa fue el puertón. Ese fue el puertón. Es ahí el puertón. Y afuera de ese puertón, ¿dónde está? Esa y esa. Y ese es el solado que suena. Lo conecta el puertón. ¿Pasó algo? Lo voy a mover ahora aquí, porque aquí tiene que salir. Esto lo vamos a hacer que se vuelva para atrás, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Tú estás seguro? Sí, es el que abre esa puerta. Si no hay nadie aquí, eso está rarísimo. Gente, ya ustedes escucharon. O sea, tenemos la cámara ahí. Así que lo que vamos a revisar ahora, para ver qué encontramos en la cámara. Y quién era que estábamos viendo la puerta de esa manera. Loco, vergo. Ay, espérate, espérate, espérate. ¿Qué estoy viendo eso? ¿Qué es eso? Loco, hay alguien arriba. Pero, ¿dónde está? Allá, allá. Mira, mira. ¿Qué? Mira eso. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué demonio? Mírale la cara. Se quedó frizzada la cámara. Se quedó frizzada la cámara exactamente en ese punto. ¿Dónde es eso? Eso está allá arriba. Loco. Allá arriba. O sea, ¿eso es ahora mismo? Ahora mismo, eso está. Loco. Gente, literalmente acaba de aparecer algo en la cámara. Y la cámara se acaba de tener exactamente en el momento donde aparece alguien. ¿Qué? Loco. Loco. ¿Qué está haciendo así? ¿Qué? ¿Qué? Güey, está fijando la cámara. Loco, ¿qué está haciendo? Dime lo que está haciendo un movimiento raro. Mira. No, 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 no. Hay que subir, loco. Hay que subir. No me voy a revisar. Hay que ir a revisar, loco. No me lo creo. Ponle en grande, ponle en grande a ver qué encontramos. Se desapareció, se desapareció. ¿A dónde cogió? Por él estaba y ahora me viste, ¿por qué escogió? Vamos a revisar, que eso es la cuenta, yo creo. Esa es la cuenta que llegó, yo creo. Vamos a revisar. Arriba. Yo creo que él estaba por aquí a lo primero. Mira. En esa área a lo primero. Y de ahí yo creo que se movió a la cámara. Ok, espérate, espérate. ¿Dónde está la cámara principal? ¿Dónde él estaba? No, no, él estaba aquí. Él estaba de aquel lado. ¿Y qué cámara es la que lo estaba enfocando a él? Porque yo no veo a nadie aquí arriba. O sea, what the fuck. Loco, no hay nadie aquí arriba. ¿Ustedes están seguros que era aquí arriba? De qué forma, él se desapareció. Loco, era aquí arriba que estaba la cámara. Ahora, mi amigo, él estaba aquí. No sé para dónde cogió. ¿De qué forma se desapareció? Loco, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que esa fue la persona que vino a traer la cuenta? Loco, yo no sé para qué tú me metiste en esta, loco. Vale, mira, vamos a hacer algo. Vamos a buscar y vamos a ver qué encontramos. Si encontramos algo, ¿dónde era que él estaba? O sea, ¿por qué lugar era que él estaba? Aquí, para ver. Aquí, este era el ángulo donde él estaba haciendo las señas. En este lado. Ok. Espérate, espérate. ¿Qué? Ok, gente, miren la cámara aquí. Y miren, eso fue lo que él dejó. Yo no le voy a poner la mano a eso. Yo no le voy a poner la mano a eso. Déjame ver eso. Si es un 6 que hay ahí en esa carta, estamos en peligro feo. ¡Ay, no mueve! What the fuck, loco. Cuidado, si ahí hay que estar la cuenta, loco. Claro, esa vaina que apareció en esa cámara, ¿tú estás loco? Esa fue la bendita cuenta que nosotros compramos. No sé, que revisaron. Eso tenemos que revisarlo ahí abajo. Así que aquí arriba, vámonos rápido. Bueno, tráelo. Cógelo tú. Yo. Sí, cógelo tú. Supuestamente, lo más probable aquí en esta caja que acabamos de encontrar es donde se encuentra la cuenta. Ok, gente, vamos a revisar ahora. Bueno, yo creo que la cuenta tiene que estar ahí. Ya estamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la caja que encontramos ahí arriba. Y luego que la revisemos, entonces, bueno, vamos a ver lo que tiene adentro. Loco, ¿pero qué puede haber en esa caja? O sea, yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué puede haber en esa caja? ¿Abro? Dale, ábrela, ábrela. Dale, dale, abre esa vaina, loco. Yo di cinco mil dólares por esa caja. ¿Qué cosa? Loco, fueron cinco mil dólares que yo di por esa cuenta y tú me estás hablando disparate. Abre eso y no a ver. Sí, ¿qué es eso? Espérate, espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero esto no es la cuenta, loco. Loco. ¿Qué dice aquí? Dice que gracias, loco. ¿Pero y esto? Pero ¿por qué no dan esa vaina? Oh, oh, una memoria, loco. ¿Tú me estás diciendo? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Tú me estás diciendo que ahí ni que puede estar la cuenta. No, 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 no. Pero la pregunta es esa, ¿cómo puede haber una cuenta? No, te estafaron, te lo dije, que no compraras eso, loco. No te van a entregar nada de cuenta. Perdiste cinco mil dólares, loco. Vamos a entrar a la cuenta y vamos a ver qué sucede. No hace nada, no hace nada. No hace nada, loco. No hace nada. Espérate, espérate, espérate. Escucha, escucha eso. ¿Qué? Se perdió su la... ¿What? Loco. O sea, desde que tú conectaste la... ¿Te trató eso, loco? Loco, SMPC. ¿Cómo voy? SMPC. Se me robó mi información, loco. Vamos, tenés problemas. No, 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 espérate, espérate. Pero mira, la cuenta llegó. No me lo creo. Espérate, espérate, espérate. Vamos a revisar ahora en la canta. Tenemos la cuenta aquí y lo primero que estoy viendo es lo siguiente. La cuenta es G-Hope. Loco, yo pensé 100%, yo estaba seguro que tú estabas etafado. Yo también, yo pensé lo mismo. Pero literalmente estoy etafado porque fue una cuenta Sakura que nosotros compramos. Exacto, esa fue la que nosotros. Vamos a revisar. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Esta cuenta es verificada? Es verificada y tiene diamante también, mira, loco. Loco, ¿es verificada esa cuenta? Porque también decía que tenía diamante infinito. Mira, y si es de la D-Watera. Loco, ¿cómo al barro coronamos? Eso es diamante. Pero, no, 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 Daniel, esto es serio. ¿Cómo una cuenta comprada en la D-Watera es verificada? Eso está raro. Loco, what the fuck. Pensándolo bien, está así muy raro, loco. Eso está rarísimo, loco. 21.000 diamantes. Y fíjense en el nombre, igual a la carta. La carta tenía un 9. Y el nombre también tiene el noveno. Y tiene 9. Eso está muy raro. Claro, loco. Es demasiado raro eso. Noveno se llama la cuenta. Es el nombre. Y la carta tenía un 9. Es el nombre del que nos trajo la cuenta. Noveno. No, no. Sí. No, no, no. What the fuck, loco. ¿Cómo carajo? Loco, este tipo tiene la cuenta en demonía. Ok, ok, espérense, espérense. Tranquilo, tranquilo. En el anuncio claramente decía. No usar dos tíos. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Pero había otra cosa más que decía. ¿Qué era lo que decía? Decía no usame 10. No podemos usar M10 por nada. No podemos usar M10. Dios mío, loco. Ok, vamos, vamos, vamos a entrar a la cuenta. Vale. Yo no veo nada. Aquí en esta parte, yo si le soy sincero, yo no veo nada raro. Tiene muchísimo pase veterano. Pero lo que no veo es el skin Sakura. Porque ustedes saben. Sí, loco, ¿verdad? Mira, ahí tiene que aparecer. Sakura aparece siempre primero. Sí, siempre, siempre. Tiene que estar ahí de primero, ¿verdad? Claro. Claro, porque mira el kiss-up, va ahí. Y aparece el kiss-up, que es el tercer pase. No, loco. Loco, te tafarro. Yo siento que es 5 mil dólares por la maldita cuenta. 5 mil dólares, mira, no me dieron ni el chakra. No me dieron completa la cuenta. Pero había algo importante que decía ahí que se notó olvidando. La cuenta decía diamante infinito. ¿Será que nosotros compramos y no se acaban los diamantes o qué? Si ustedes quieren que averiguemos si esta cuenta tiene diamante infinito realmente, hagan que este video llegue a 100 mil likes ya mismo. Yo sé que ustedes pueden lograr eso porque eso es demasiado fácil, porque es gratis. Así que 100 mil likes en este video y gastamos los diamantes infinitos. Pero, loco, vamos a probarla a dos tiros para saber. Porque tenemos que violar una de las reglas de él para ver qué pasa. Bueno, si tú lo quieres hacer tú, yo te dejo a ti. No, pero tú, pero tú. No, 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 no. ¿Tú la compraste a los tulos? Ok, mira, yo la voy a probar yo mismo porque yo quiero regresar al Free Fire, ¿vale? Y por eso estoy haciendo este video. Y yo necesitaba una cuenta. O sea, por eso yo estoy grabando este video, porque yo necesitaba una cuenta de Free. Pero esta cuenta, si está rara, yo no me voy a quedar con esta cuenta. O sea, yo la voy a regalar o lo que sea, pero no me voy a quedar con esta cuenta. La regla decía, no usa las dos balas. Ahora, vamos a ponerlo a prueba a ver a qué se refiere. O sea, yo no, algo tiene que haber. Escuchame bien, si tú disparaste un tiro a esa pistola, ya tú estás violando las reglas. Bueno, yo no sé. Sí, loco, porque esa arma se ve como... Vamos a ver, pero esta cuenta... No me... Pírate. Loco, pero tú me subiste la mira y se dio la cabeza. No, 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 él dice muy bien, no utilice las dos balas, pero mira cómo está pegando. Eso está raro, eso está muy raro. Pero, pero, ¿cómo así? Loco, todo rojo. Y si pica todo rojo, todo 9-9. Eso no es normal, no, no, no. What the fuck, loco. Loco, ¿cómo tú le pegas todo 9-9? 9-9, ¿cuántas? Puro 9-9. Loco, pues esa cuenta tiene algo. Loco, no, 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 en serio, te lo juro. Yo siento algo raro en esta cuenta, o sea, te estoy hablando en serio. Yo siento que como que cuando pasa la mira por ahí, como que va directo a la cabeza. Es que va directo, exacto. Pero yo estoy viendo que tú solamente estás tirando al pecho y le das la cabeza, mira. Mira, 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 ahí. ¿Qué? What the fuck, bro. Loco, está raro eso. ¿Qué es porque nos metemos? Deberíamos... Devolverla. Hay que devolverla. Lo mejor que hagamos es... Hay que devolverla. Hay que devolverla. De en bordo para atrás. A veces no la reciben para atrás. No, 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 no. Pero ahora bien, ahora bien. Deberíamos utilizar la M10. No, 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 no. Pero espérate, espérate, espérate. Escucha, tenemos la cuenta. Tenemos que hacer algo. Como la cuenta está en demonía, vamos a retar a alguien de los youtubers. ¡Claro! Así podemos hacer eso. Es imposible que te ganen así con esa cuenta. Sí, porque tenemos una cuenta que de la Deep Web puede funcionar. Él dice que esa adubala tiene, parece como algo jaco, algo raro. ¡Claro! No gané. Si nosotros lo utilizamos para pelear con alguien, es bobo, porque no nos puede ganar, no. Nadie va a poder ganar con la cuenta. ¿A quién yo quiero que tú me llames? ¿A quién? Elegante. Elegante. Gente, dejen en los comentarios a quién ustedes creen que deberíamos enfrentarnos con la cuenta de la Deep Web.